A ti te compré de to'a, así que na' te debo, tú tranquila, que ya yo te di, me cogiste de pendejo, pero yo también mentí, a to'ita tu amiga, en bajista le metí, me sugera a to'a la mierda que ya no lo va a meter. Dime por qué no te devolviste, le diga adiós, víbrame del mal y que soltero, si fueras la vida, pues me muero, ey, escuché un dic... Y aunque sea mentira, queremos esta noche, tres cachas marihuanos y dosis, bajando se le sube el escote, ey, what the fuck, como se me agacha? I don't really got no tights, I don't wanna fuck all night, yeah, yeah, oh, 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 baby, touch it, touch it, touch it, touch it, shut up, and bend over, ay, let your back out to the talking over. Si estás con tu novio, mami, fuck that, porque cuando tengo novio es una bronca, uh, y me manda fotos de su boca.